Bienvenidos a esto es Punto Final y gracias por acompañarnos. Veamos qué vamos a repasar en este gran show. El campeón de la Champions y el campeón de CONCACAF. Sí, es sábado de copas y la pasamos bien. Seis goles en el Inter Miami contra San Luis City. Además del nuevo equipo de Jesús Gallardo. No se lo pueden perder. Este programa es más que completo y sumamente divertido. Hoy en compañía de mi querido príncipe, papalord y figurón, Mariano Trujillo. ¿Cómo te va, crack? Merga, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Ceci, Armando y al buen Lord Landeros, a toda la gente en sus hogares. Yo me quedo con el partido de Pachuca y Columbus Crew. El de la mañana no me gustó mucho. No te gustó mucho. Entiendo por qué y aunque vienes de blanco y azul, ya lo vamos a platicar. Ve lo que es el subconsciente o el inconsciente, como lo quieran ver. El que está contento, está feliz y es merengue, merengue. Rodolfo Landeros. ¿Lord? ¿Cómo te va, papá? Hermano querido, qué bonito es estar del lado correcto de la historia. Saludos a la nación. Merengue no fue un buen día para los de amarillo, pero bueno, al final esto se gana como se tiene que ganar. Aquí las formas importaron, porque aquí el príncipe me vende las formas, las formas estuvieron ahí. Y sale en el segundo tiempo, ya lo estaremos platicando. ¡A la Madrid, carajo! Y mira, mamá, sin polémica arbitral, sin broncas, así el detalle. Guste o no guste, cuadre o no cuadre, mi querido tigre de tigres. Armando Melgar, ¿cómo te va, crack? Muy bien. Qué gusto saludarte al profe Cecilio. Fuerte abrazo para el señor Trujillo y para el Lord Landeros. Me quedo con lo que acabas de decir. Ganó el Madrid y sin polémicas, así no me sabe, la verdad. Así no hay polémica, así no hay nada. Se acaba el programa. Pero no le calmen, pero se acabó el debate. ¿Qué vamos a hacer? A ver cómo sacamos humo, porque él que es un maestro para analizar jugadas, poner en contexto las situaciones importantes. Jerarquía, diversión. Es Cecilio de los Santos, mi Ceci. Crack, ¿cómo te va, Jorge Carlos Mercadero? Un placer estar contigo, con Armandito, con Elor y también con Marianito Trujillo. Un saludo a toda la gente que nos ve en la Unión Americana y también en el mundo. Lo cascotearon en el primer tiempo, al Madrid lo cascotearon. Pero como tiene una historia y tiene una valija enorme atrás, termina en el segundo tiempo ganando el partido y ganando bien, por supuesto, con un gran equipo. Esa es la verdad. No cualquiera tiene a Camavinga, a Kroos y a Valverde en la mitad de la cancha. No es un dato menor ese. Vinicius y Rodrigo. Vinicius y Rodrigo. Y luego complementalo con Carvajal, que marca el gol. En fin. Lo vamos a analizar más adelante, ¿te parece? ¿Cómo no? Claro que sí. De la Champions League, hablemos entonces ahora de la CONCACAF Champions Cup. Porque el Pachuca acaba de ganar su sexta final consecutiva en este torneo. Es increíble lo que logra el conjunto de Almada. Y digo consecutiva porque no ha perdido en su historia cada vez que disputa una final. Entonces, vámonos a lo que ocurrió en el duelo, donde yo me imaginaba un partido parejo. Pachuca arrancó dominando los primeros 25 segundos el Columbus Crew y luego los otros 94 del juego. Pachuca les hizo un baile estrepitante, Ceci. Entró, entró, por supuesto que quiso el equipo del Columbus al arranque del partido no tratar de meter a Pachuca en su propia cancha. Con mucha dinámica, como es un equipo acostumbrado a jugar. Pero después se encuentra en la mitad de la cancha con Pedraza y con Deosa. Este de Osa es diferente. Mete un pase de tres dedos a Salomón Rondón, que después define de una manera maravillosa. Aquí lo estamos viendo. Se puso nervioso, ¿no? No, se puso súper nervioso. Y a partir de ahí se acabó el partido, me parece a mí. Esta es una falta, ¿no?, de Salomón Rondón. Acá, esto pasaba a los dos minutos de que había hecho gol Salomón Rondón. A los dos minutos, mira, ¿qué hizo Salomón Rondón? Fue y se tiró contra Camacho. Estábamos comentando eso y no sé si Marianito no me va a dar la razón o no. Aquí el tipo se tiró contra el último central, pero Nancy nunca retificó, nunca acomodó al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo de Pachuca juega con un punta. Y por detrás de Salomón Rondón juega Sánchez. Entonces, no te da una referencia de marca. O sea, ¿estoy equivocado o no, mi querido príncipe? No, no, coincido contigo, ¿no? Creo que finalmente Pachuca ocupó bastante bien los espacios, teniendo como referencia Rondón, e incluso muchas veces saltando la línea o la zona de generación, jugando directamente con el venezolano y haciendo una transición ofensiva muy, muy rápida. Cada vez que Pachuca iba al frente generaba peligro. Esta una oportunidad clarísima de gol, aunque de Osa comete falta y se marca de manera correcta. El señor Bertón lo marca bien, los dos goles que fueron, o las dos posibilidades de gol anulados de manera correcta por el VAR. Pero sí, la realidad es que Columbus Crew no cambió, no modificó, como nunca lo, o como siempre lo hace, ¿no? Siempre fiel a su estilo, pero bueno, hay que adaptarte algunas veces a cómo jugar cuando enfrentas a un equipo como Pachuca y terminaron pagando el precio de una manera contundente, diría yo. A ver, Rodo, hay un punto muy importante que tenemos que destacar. Primero, Guillermo Almada, que tiene básicamente dos años en el club, ya fue campeón de liga con Pachuca y ahora campeón para ir al Mundial de Clubes después del triunfo en Champions Cup. Y después, lo que es generar una buena combinación entre cantera y cartera. ¿Qué opinas al respecto de estos tuzos que para mi gusto son un equipazo? Bueno, me dice que todo va bien desde la cúpula mayor, ¿no? El sostener un proyecto, porque recuerdan cuando se le fueron los jugadores importantes, Almada sufrió el torneo pasado teniendo prácticamente a puro jugador de cantera, más Idrissi, que Idrissi no brilló el torneo pasado porque no tenía ayuda. Respaldaron el proyecto, yo creo que en cualquier otro equipo hubieran corrido al entrenador. Acá dijeron, bueno, creo que hay algo interesante que se puede cocinar. Le traen a Deosa, le traen a Salomón Roddón y cómo el equipo madura, ¿no? Y estos jugadores, la verdad, o sea, yo los veía volando por todas partes. No es un equipo fácil de competirle a Columbus Crew, pero lo mencionaban jugadores de Pachuca. Te contagia el tipo de Salomón Roddón. Es un tipo que ha sido exitoso en Europa y que llega para aportar, ¿no? No para ser la figura principal y creo que al final se ve reflejado en la cancha, cómo conecta con todos y la verdad que justo vencedor. Yo esperaba más de Columbus Crew. Yo tenía dos asteriscos de a quién le podía afectar más ciertas cosas. Si la elevación a Columbus Crew o la inactividad. Ah, el último partido de Pachuca competitivo fue el 11 de mayo contra América. Y mira, la verdad que le pasó por encima, borró por completo a Columbus. No hay duda que las distancias se han acortado entre la Major League Soccer y el fútbol mexicano. Eso es evidente. Pero en este tipo de competencias, específicamente Champions Cup, Armando, creo que el fútbol mexicano le pone una zarandeada a la Major League Soccer basado en títulos. Insisto, más allá que las distancias ya se han acortado. Sí, en títulos sí. Si nos vamos a la historia es correcto, pero ya tenemos precedentes, ¿no? Como la última final que pierde Pumas con Seattle. Entonces se han acortado muchísimo las distancias, pero yo no me esperaba un resultado como el de esta noche. Yo no me esperaba un 3 a 0, ni que Pachuca fuera tan sobresaliente que dominara tanto al rival. La verdad, sobre todo por la inactividad, ¿no? O sea, Columbus viene de tener continuidad. La verdad, es un equipo que tiene un proyecto muy interesante, tiene jugadores sumamente interesantes también en el ataque. La verdad, a mí me sorprende lo de Pachuca. Y lo del proyecto, a mí me parece que el éxito de este equipo de Pachuca es que el proyecto es el mismo, esté quien esté en el banquillo, ¿no? Siempre es apostar por la cantera, reforzarse con dos o tres jugadores muy interesantes. Lo que yo destaco es más bien ese ojo clínico que tienen para reforzarse, porque los directivos también han cambiado. El presidente es el mismo, pero el director deportivo han cambiado en muchos años, muchas veces, y siguen acertando en los refuerzos. Eso es muy importante. A ver, Merca, rápido. Yo para palomear te voy a decir, a ver, Moreno, Pedraza, Emilio Rodríguez, González, son gente de cantera. Ojo, ¿eh? ¿No? Ahora, Sánchez también, por supuesto, pero ya tiene mucho tiempo jugando. Y hace un rato comentábamos, Mercader, que estábamos viendo el partido. ¿Verdad que yo te decía? ¿Viste dónde está marcando Salomón Rondón? No, aquí estamos viendo el once Merca, que fue con Moreno, Rodríguez, Cabral, Arroyo y González. Gran jugador, mi colta, por cierto, el central. Pedraza y de Osa en la mitad de la cancha, un media punta como Sánchez. Por los costados, Idrisi y Rodríguez. Y arriba Salomón Rondón. A donde yo quería apuntar es, claro, el tipo, como decía hace un ratito el Lord, el tipo contagia con el esfuerzo, contagia con la voluntad, con las ganas, con el querer. No solo en ataque, también en defensa. Te pega un pique. Hace un rato estábamos viendo casi adentro del área para recuperar una pelota. Entonces, eso a los muchachos, a los jóvenes contagia, porque el fútbol en realidad es de contagio, bueno o malo. Él contagia lo bueno. Esa es la verdad. Totalmente de acuerdo. Y lo que tú decías hace un rato, Armandito, del tema del DT, esté quien esté sentado en el banco de Pachuca. Lo que pasa es que Almadas lleva cuántos torneos. ¿Sí me entendí? Entonces, eso también es respaldar el trabajo de un entrenador. Y eso sí es que hay que palomearlo. Ojo que este Pachuca, Ceci, aguantó a Palermo, aguantó a Pesolano. Fueron momentos difíciles y complicados, donde no ganó nada, donde la idea era la misma, jugar con jóvenes, donde los jóvenes no respondieron de la misma manera que están respondiendo hoy. Me parece que Almada cayó como anillo al dedo a la filosofía del Pachuca. Y yo te digo una cosa, si Salomón Rondón no tuviese esas características, no hubiese llegado a Pachuca. Porque es muy difícil jugar con Almada, ¿no? Y si recordamos los números nueves, por eso Chicho Arango, que es un extraordinario jugador colombiano, duró muy poco en Pachuca, porque no se adaptó a esa dinámica. Pero Ibañez, que hoy está en Tigres, tenía las mismas características de sacrificio ofensivo y defensivo que tiene hoy Salomón Rondón. Por eso a mí me parece plausible lo que tiene Pachuca. Para ganar primero hay que competir. Y antes de competir tienes que saber cómo quieres hacerlo. Pachuca lo tiene clarísimo, clarísimo. Y lo que hace Pachuca es sacar ventaja de poder jugar con jóvenes. Si hubiese descenso, no sé si harían lo mismo. Es un gran punto, porque entonces con eso evidentemente el riesgo no existe. Tú puedes jugar con un equipo como el torneo pasado, plagado de jóvenes, entregar resultados tristes, pero como bien lo respalda tanto Mariano, Ceci, Armando y el propio Lord, queda clarísimo que una palabra proyecto funciona sin presión. Y lo que tenemos que destacar, por ejemplo, Idrissi por izquierda, gran contratación. Un futbolista que estuvo en Sevilla, que estuvo en el Feyenoord y que acá en el fútbol mexicano no vino solamente a cobrar, vino a destacar. Y del otro lado tienes un jovencito como Emilio Rodríguez, un canterano que también tiene el respaldo y empezó a volar a perfil cambiado, porque es zurdísimo, haciendo una gran final y siendo el jugador del partido. Soberbio. Ahora te pongo también a González, un centro delantero adaptado a jugar como lateral izquierdo. De acuerdo. A ver, ¿cómo te digo? Todo lo que pasa durante un torneo en la semana, ¿cómo el tipo trabajó? Y lo otro es el tema físico, qué manera de correr. Y eso va mucho para el preparador físico que tiene este equipo, amigo mío, por cierto, gran persona. ¿No? Pero a ver, es la idea de arriba, ¿no? La idea de arriba y se va permeando hacia abajo. ¿Sí me entendí? Así se debe de trabajar. Eso es un modelo para copiar, ojo, ¿eh? Es un modelo para copiar, ¿eh? No es cualquier cosa, ¿eh? ¿Y por qué no lo han copiado? Se ve fácil, sí, sí. Ah, claro, qué fácil, pero ¿por qué Chivas no lo ha hecho? ¿No? O sea, por hablar a la voz mucho del tema de que se puede trabajar con jóvenes de vida que no hay descenso. Pero la cantera de Chivas tampoco es que haya dado grandes cracks en los últimos años. Al contrario, yo creo que han sido más decepciones. Y los vuelvo a sacar. Y Pachuca no se cansa de generar futbolistas realmente buenos. Que van a Europa, que son jugadores de selección, que son figuras en otros equipos de la línea. No, yo lo entiendo, Príncipe, pero... No es lo mismo. Debe haber una receta, ¿no? Están bien trabajados. Pero ahí te va un detalle importante y creo que Rodo también lo sabe perfectamente bien. Jugadores que en este momento han salido de Pachuca y en este momento, me refiero, presente, los últimos 10 años o 15. Lozano, Villalpando, Rodolfo Pizarro, Erick Gutiérrez, Jürgen Dame, Héctor Herrera, Erick Aguirre, Víctor Guzmán, Kevin Álvarez, entre otros. Pero Pachuca tiene años, desde que está la familia Martínez, trabajando con un sistema y un proyecto. Y no se puede modelar tan fácil porque acá sí se respetan los procesos. En otros clubes, los directores deportivos son de Chile, mol y manteca, papá. ¿Y sabes qué pasa? Sí, no, totalmente. Y lo dice bien Mariano. Perdón, Armando, nada más para apuntalar eso. O sea, al final, saben lo que quieren y que el estilo de juego. Ahorita el estilo de juego de Almada es el que más gusta. Y lo vieron desde Santos Laguna y dijeron, a ver, esto es lo que queremos nosotros. Y no me importa de que me la pueda jugar con jóvenes. Creemos que pueden adaptarse al sistema de Guillermo Almada. Y pues aquí está el claro ejemplo. Irán una vez más al Mundial de Clubes. Y tú te pones a pensar también. O sea, salió Kevin Álvarez, Mauricio Isaias, un lateral con muchísima proyección. No le fue bien en Toluca, pero destacó en Pachuca. El caso de Pocho Guzmán también en Chivas. Creo que también es de esos jugadores que ha tenido impacto. Pero tú te pones a ver, la cima de todo es Grupo Pachuca. ¿Quiénes son los equipos que van al Mundial de Clubes, además de Monterrey? Representando a CONCACAF es León y Pachuca. Entonces, eso creo que te dice algo. Es la mejor cantera del fútbol mexicano, sin duda, en este momento. Porque Pumas y Guadalajara se han quedado rezagados. Incluso el Atlas, que también estaba acostumbrado, también ha carecido un poco. Y yo nada más quería terminar, se va a repetir el círculo del Pachuca. O sea, alcanza la cima y lo van a desarmar. Seguramente se van a ir dos o tres, pero no pasa nada. Pero seguramente lo van a desarmar. Porque estaban a invertir perfectamente bien. O sea, se irá a Idrissa a lo mejor y van a traer otro jugador, igual o mejor. Y gastando menos. Es increíble, la verdad, la gestión también deportiva que tiene Pachuca. Ahora, ellos se pueden permitir tener un torneo o dos regulares. Porque habrá presión, pero no lo mismo que en otros clubes. Y después estos jugadores jóvenes madurarán y saldrán nuevos jugadores. Y otra vez estarán peleando por un título. Entonces, es una de las ventajas, digámoslo así, que tiene este equipo Pachuca. Que es uno de los más equipos de los que mejor compite. Pero que no tiene tanta presión como un América, un Chivas, un Cruz Azul, un Pumas, etc. Y en contrapartida, también digo que el modelo basta para la selección. Porque si vemos en contrapartida lo de la selección. Te borro 5-6 o 7. Y pongo 5-6-7. No, que estoy pensando que son los mejores. No, aquí es poco a poco. Si ya estabilizaron a González. Ya estabilizaron a Emilio Rodríguez. No tienen a Pedraza en la mitad de la cancha. Entonces, digo, estabilizan a estos jugadores. El arquero Moreno. Ahora trajeron a Micolta. Entonces, estabilizan a estos y van poco a poco mechando. Arropan. Claro. Entonces, van arropando a los jóvenes. Y eso a ellos, por supuesto, les da confianza. Y el equipo empieza a caminar solo. Una maquinita. Mira, dos jugadores convocados de selección mexicana. Que se van a incorporar después de una semana. Porque tendrán vacaciones por obvias razones. El caso de Brian González. El defensa que también puede ser utilizado como lateral. Y evidentemente, Eric Sánchez. Quien acabando el partido en la transmisión del duelo. Dijo, es mi ciclo que termina. Y ya veré qué pasa entre mi representante y el club. Está dando a entender que se va la pregunta del millón. A donde veamos los títulos del Pachuca. En este torneo de CONCACAF. Porque ya es el segundo más ganador empatado con Cruz Azul. El número uno sigue siendo el América con un total de siete. Pero en este momento Pachuca tiene seis. Es como el Sevilla de esta competencia. Cada vez que llega a un torneo internacional. Lo gana. Porque el Sevilla en Europa. En Europa League también. Cada vez que tiene la oportunidad. Se lo lleva. Entonces, me parece muy importante mencionar. Que este torneo se le da bien. A un club mexicano ganador. Ahora, lo tenemos que considerar como el quinto grande del fútbol mexicano. Y lo coloco con base en resultados. Pregunto. ¿Por qué no, mi querido príncipe? Pregunto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Explícame. Explícame. Me quieres poner a Toluca. Me quieres poner a Tigres. Me quieres poner a Rayá. ¿Viste? O sea, me quieres poner al que está de moda como grande. Estamos relajados y empiezas a soltar nombres que ni siquiera dije. No dije nada. Me empezaste a atacar. Hice una pregunta. Cada vez que alguna vez de estos gana y se pone de moda, lo quieres poner como grande. No es de moda. Es con base en resultados. Grandes hay cuatro. A ver, ¿cuántos títulos tiene Pachuca internacionales? Tiene este y la sudamericana. No importa. ¿Cómo no va a importar? Tiene seis. ¿Cómo no va a importar, príncipe? Tiene seis. Los títulos internacionales. A lo mejor ahorita el ángel está lleno o yo estoy perdido. ¿No? Si te asocié el ángel ahorita porque ganó Pachuca. Me voy. Espérame. Me voy. Me voy a ir al ángel. Disculpa. En este momento en Pachuca hay 14 personas festejando. Entonces no te metas con los fanáticos de Aristóteles. Entonces no te metas con ellos. La grandeza no se compra. Se lo hace con ella, mi querido Merck. Es que una cosa es ser popular y la otra cosa es ser grande. No, no, no. Pero esa discusión, esa discusión te va a decir. Y otra cosa es estar de moda. Para, para. Ahora sí te voy a dar con un caño porque te voy a decir una cosa. Históricamente en este país hay cuatro equipos grandes. Ajá. Se acabó. Mi pregunta fue si es el quinto, no el cuarto. No, 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 no. Escuchen bien. No, no. Escuchen bien. Dije, es el quinto más grande del fútbol mexicano. No, no. No hay quinto. Ahí te va. No hay quinto. No hay quinto. Y nunca va a haber entonces. No, es que claro que no va a haber. Te voy a explicar por qué, porque son equipos de arrastre, son equipos de taíz. Entiendo la popularidad, entiendo el arraigo, entiendo la historia. Pachuca es un gran equipo. Pachuca es un equipo que debe ser el equipo que hoy debe trabajar mejor en el fútbol mexicano. Ponle un apodo. Si son los cuatro grandes del fútbol mexicano, ¿cómo defines al Pachuca? Pachuca. Pues no sé, pero es una mención honorífica, ¿no? Porque es un equipo que era su monte, ¿no? Era. Es una gran cantera, es un gran proyecto. Pachuca es un equipo que debe tener, a lo mejor merece mucho más respeto, pero para llamarlo grande. Pachuca, Tigres, Pachuca, Tigres, el quinto grande. El quinto grande, el quinto grande espumas definitivamente, o sea, para meterse a la conversación de los dos. Mírame más, evidentemente, ¿no? Esto no se trata de un concurso de popularidad. O sea, que Tigres ya está antes, ¿no? ¿Con qué tipo de azúcar se quema? 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 Ah, yo pensé que hablabas a los tigres. ¿Con qué tipo de azúcar se quema? O sea, también para el Departamento de Inteligencia Deportiva, ¿no? Porque se fue Garcés y sigue generando jugadores de fuera en cuanto al escauteo. Es que mira esto, títulos internacionales de CONCACAF Champions Cup, el nuevo nombre, claro está, América es el más ganador, no hay discusión, no hay discusión, es el más ganador en Liga, en CONCACAF y en torneos internacionales en el fútbol mexicano. Detrás. No hay discusión. Detrás de América, otro grande. Acá viene, por ejemplo, en este torneo, Cruz Azul y Pachuca empatados con títulos, porque ahora Pachuca llegó a seis. Sí. Entonces ya tiene seis títulos, igual que el conjunto de la máquina. Rayados y Pumas se colocan también en los primeros cinco lugares. Ok. Yo solamente preguntaba buena onda, relajado, alivianado, si era el quinto grande y la hacen de tos. No, no, no. Pero no te... A ver, no estamos haciendo de tos. A ver, ahora el Lord estaba diciendo del Toluca, que es tu equipo también, ¿no? También se vale que me defiendas. ¿Cuántos años hace que el Toluca no salga a peor? 14 años, 323 días, 14 horas y 15 minutos. Si vos me decís que es un equipo grande, me voy del programa. Perdóname, pero es el tercer más ganador de fútbol mexicano, así que... Ah, pero no, 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 pero eso no, eso no lo hace tan poco grande. Chitón. Ah, no, entonces, ¿qué lo hace grande? La afición. Ah, pues el equipo siempre está lleno, constantemente está en el nivel. Ah, pues siempre está en liguilla. No lo veo. Ah, pues sí, pero si lo molesta. Bueno, si le meten diez goles en una final. Ah, bueno, no, no, no. No, 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 no. Vamos a dar ratos, vivémoslo bien. Le fue bien. Vivémoslo bien. Entonces, después de el Toluca, Choynanes, tal, ¿cómo le ganó a Santos 7-1? Es que se les olvida. Lord, se les olvida el 7-1. Es que nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda de eso. Hay que traerles el ábaco. Sí, exacto. Hay que llevarles el ábaco. Nadie se acuerda. Está hablando el tigre que se considera grande. Por amor de Dios, ya no me pongan de malas que voy a empezar a repartir muertes por todos lados. No pierdan a América. Yo iba bien y el show ya valió puro cacahuate. Eso les pasa porque el Madrid ganó y están ardillas. Pausa. Ya, te vale, te vale. Campeonato espectacular. Así que no tenemos más que palabra de crecimiento hacia ellos. y bueno creo que fuimos justos y merecedores de llevarnos el título y bueno, sobre todo que redondeamos un gran partido muy bien, generamos muchas situaciones y si hacemos la suma de toda la competencia bueno, insistir creo que fuimos muy justos los campeones, así que una satisfacción muy grande porque llevamos un tiempo en el club es la cuarta final Pachuca es el equipo que ha sumado más títulos en los últimos 25 años sumando los campeonatos locales e internacionales, cosa que nos alegra mucho porque es una gran institución así que vuelvo a insistir que estamos muy felices Almada es increíble, cuarta final en poco más de dos años para Guillermo Almada es el quinto gran Ceci, no es cierto ya, vamos por la paz estoy bromeando relájate y danos clases papá adelante, pero sabes que perdón, la encuesta para que participen con nosotros y vamos contigo ¿te parece? dale, dale la tiramos Pachuca debe considerarse el quinto grande del fútbol mexicano sí o no ahí está la encuesta la gente opina con un 54% la acabas de armar no, y espérate acabo de votar para que la tendencia fuera así entonces ahí está la diferencia por el 4% no lo dudo acabo justo de votar no chi ahora sí, che, chi no, no date papá vos da un baldazo con el Toluca luego da un baldazo con Pachuca ahí está la encuesta la gente vota la gente sabe luego a Monterrey votaron ahí está dale una ensalada terrible tiene en la casa Pachu dale bueno, dale, vamos arriba a ver este equipo este equipo lo que tiene es dinámica técnica en velocidad y además jugadores con muchísimo talento esa es la verdad digo, porque tú no vas a ganar al fútbol corriendo nada más ganas en el fútbol porque corres porque metes y porque juegas bien esa es la verdad y vamos a ver el primer gol del equipo de Pachuca este es Rodríguez el que va a agarrar la pelota en esta zona corramos la jugada y vean aquí donde aparece de Osa este que está acá lo voy a poner en verde ese es de Osa la pelota va a entrar acá en esa zona de Osa va a recepcionar girar y vean después muchachos ¿no? cómo está parado Sánchez y cómo está parado Salomón Rondón corramos la jugada aquí aquí paramos ahora veamos los espacios que tiene este hombre toda esta zona para descargar y aquí va a aparecer este que está acá es el chiquito Sánchez este que está acá perdón este es Sánchez este que está acá con él y Salomón Rondón va a aparecer un poquito más adelante vean la jugada de este muchacho el control no la conducción y luego el pase con parte externa que es dificilísimo corramos la jugada ya ahí la metió él podía él podía haber descargado acá con Sánchez que ya había ganado la parte de adentro no él va con él va a Rondón que ya tenía los dos centrales ¿no? del fondo de este equipo que son Camacho y Moreira ¿no? estos dos son uno es Camacho y el otro Moreira y vean a Salomón Rondón que los junta a los dos y mete la pelota justo ¿no? la pelota entra justo entre los dos centrales con parte externa no es un dato menor este corramos la jugada ahí entró y Salomón Rondón la deja entrar y luego define de una manera extraordinaria esa es la verdad ¿no? entonces esto es dinámica talento ¿no? y máxima velocidad me parece a mí ¿cómo ves Lord? ¿estoy equivocado? no, no, no totalmente de acuerdo y la dinámica de Deosa se me hace de lo mejor que hemos visto recientemente le van a salir varias novias en estos próximos marianito ¿cómo ves? ¿cómo ves? si, yo sabes que quiero destacar la extraordinaria interpretación de los jugadores de Pachuca pueden ser jóvenes pero son muy inteligentes al momento de ejecutar la idea futbolística de su entrenador ¿a qué me refiero? a que rompe la línea Deosa en conducción primero rompen la línea con un pase dejando afuera la primera línea de presión de Columbus cuando Deosa interpreta que hay espacio por delante de él ataca el espacio lo cual obliga que los dos contenciones que estaban en una zona un poco abierta se cierren intentando tapar la posibilidad de Eric Sánchez mantiene la zona y atrae a uno de los centrales confundiendo a los otros dos y después la experiencia de Rondón que en lugar de picar por el frente le busca el punto ciego al central es una constante interpretación ejecución del fútbol extraordinaria por parte de Pachuca que en esta ocasión termina en un gol magnífico y vean esta jugada que es del segundo gol del equipo de Pachuca la recuperación todavía no te apures Betito y dale para atrás tantito vean donde recupera la pelota dale más atrás en la recuperación de la pelota dale más dale más dale más dale más Betito dale 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 venga Betito grande Betito ahí está ahí grande Betito ahí paramos la jugada aquí vean la recuperación de la pelota y vean ahora muchachos esto la manera de cómo van a picar a máxima velocidad agarran abierto al equipo de Columbus porque vean los dos defensores del Columbus aquí están aquí hay uno y aquí hay otro abiertos corramos la jugada ahora sí Betito vean la velocidad muchachos imposible tres contra dos que yo siempre digo lo mismo tres contra dos este es un golazo un golazo de Emilio Rodríguez tres contra dos normalmente si está bien ejecutado es gol seguro es gol seguro y aquí vamos sí dime no 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 adelante al final al final te comento sí dale dale aquí otra vez Rodríguez con Rodríguez corramos la jugada este es Rodríguez y lo que decíamos Zurdo ahora vean 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 la utilización de los espacios libres no y de los espacios útiles en el fútbol vean esto ¿por qué? porque se le llama zona muerta se le llama en el fútbol ¿por qué? porque la mayoría de los jugadores recorren a donde está la pelota vean esto levanta la cabeza y a quién va a encontrar ahí corremos Betito la jugada ahí si quieres la podemos parar vean todo esto ¿no? toda esta zona y quién la va a agarrar de lo mejor que tiene este hombre Idrisi y va a ir para dentro del área lo que no entendí ahora al rato les voy a comentar es porque si eran línea de tres con dos carrileros jamás ocuparon esta zona para no tratar de trancar o de parar a Idrisi en esa zona imposible corramos la jugada y ahí va el mano a mano porque le gusta además ir al mano a mano se mete al área y vean esto también que es muy importante este hombre ahí está ahora ver lo que recorrieron vean cuántos jugadores del equipo de Columbus en esta zona donde está la pelota lo que yo les decía y del otro lado ¿no? si no define Salomón Rondón aquí define Sánchez ahora qué manera también antes de que corramos la jugada ¿no? de entender de que un media punta no solo genera también pisa el área y hace goles y aquí están los dos un punta y un media punta ¿quién lo marca? nadie corramos la jugada Salomón Rondón algo extraordinario el equipo de Pachuca ¿me ibas a decir algo mi querido Marianito? sí extraordinaria la explicación y al principio Armando decía que le sorprendió un poquito de Pachuca por la inactividad bueno esto que le vimos hacer hoy contra Columbus Crew se lo hizo al América se lo hizo al campeón del fútbol mexicano no una sino varias veces lo que pasa es que no fue certero de frente al arco se lo hizo a Rayado se lo hizo a Cruz Azul la idea futbolística no cambia del equipo de Pachuca más allá de quien esté enfrente hoy creo que sale fino de frente al arco y en boca 3 aunque puede haber metido 5 así es que aplausos para Pachuca que la verdad es uno de los equipos que más se entretiene estoy totalmente de acuerdo contigo vamos a una pausa y regresamos antes de ir al resumen del Real Madrid campeón de la Champions primero el conjunto merengue segundo el Dortmund dicho esto mi querido Lord adelante papá por favor cuéntame que viste en esta final de Champions League bueno primero la elegancia de Sinedine Zidane la verdad que fue un primer tiempo que me parece fue mucho mejor el Dortmund creo que al final tuvieron tres claras que entre la falla de puntería más Thibaut Courtois que tuvo su primer partido como titular de la temporada no pudo aprovechar lo que sí hizo el Real Madrid buscaron a primer palo a Dani Carvajal por segunda ocasión la manda a guardar y luego no le puedes dar este tipo de facilidades al Real Madrid por más de que Kubel metió la mano la manda a dormir pero a mí me quedo con la participación de Dani Carvajal porque él también detiene hablaba Cecilio del gol contra golpe de tres contra dos acá fueron seis contra tres y Dani Carvajal pudo detener eso que pudo haber significado otra historia gracias a Toni Kroos por otra exitosa participación una tremenda carrera se va a despedir a la Euro pero bueno estamos hablando de jugadores que alcanzan a Paco Gento con seis Champions la verdad Real Madrid sigue siendo un equipo histórico un equipo grande y enhorabuena para el Dortmund porque compitió bastante bien mejor de lo que yo esperaba a ver Armando el primer tiempo entre Adeyemi y Fulcruc fallaron al menos tres clarísimas de gol perdonas al Madrid te cuesta demasiado caro a ver yo creo que es una lección que ya todos la sabemos al Madrid lo tienes que aniquilar cuando se te presenta la oportunidad de lo contrario pasa lo que vimos en el segundo tiempo a mí me parece impresionante el ajuste que hace Encelotti porque no cambia futbolistas pero sí con los que tiene adentro pone atrás a Toni Kroos lo deja en libertad porque se lo estaban comiendo con la intensidad y empieza a manejar la pelota con la vista hacia la portería y entonces cambia el partido porque empieza a encontrar los espacios que no tenía el Real Madrid y ahí él pone a jugar a Vinicius pone a jugar al mismo Bellingham que parece que no andaba muy bien a Rodrigo que tampoco había aparecido entonces a mí más allá de que se va con este partido me parece que el segundo tiempo fue monumental de Toni Kroos sí tiene una mirada diferente del juego esa es la verdad pero también eso viene del banco de Ancelotti sí hace el rocker claro hace el cambio pero digo hay también digo me parece a mí Lord que hay que lo de Valverde es fantástico lo de Camavinga es fantástico también es extraordinario el trabajo que tienen en ese ida y vuelta aunque lo cascotearon ojo Adellemi tiene una luego hay una salida de Courtois que lo espera que lo espera lo espera y sobre el final la experiencia del tipo hace que tire la pelota larga era para hacer tres goles en el primer tiempo claritos pero es lo que hablábamos de la jerarquía y la experiencia y luego esa que estaba comentando el Lord que eran seis jugadores del equipo del Dortmund contra dos del Madrid y termina termina este Carvajal quitando esa pelota antes de escuchar al príncipe con la opinión de esta gran final de la Champions League reacciones del multicampeón Real Madrid bueno sí que es verdad que me estaban contando como unas sensaciones durante el partido y bueno pues el gol corrobora también pues cuando uno está con confianza ¿no? bueno cuando ha pitado el árbitro pues me he emocionado ¿no? sobre todo saber que están mis hijos mi mujer en el estadio ver como yo llegué siendo un crío y aquí estoy ¿no? con dos hijos con más de bueno 21 años defendiendo la camiseta de este club y haciendo historia con el equipo creo que es fantástico y voy a disfrutar a celebrarlo y que lo merecemos Inolvidable y siempre voy a tener momentos donde voy a bueno esto de esto voy a echar a menos pero bueno al final he tomado esa decisión porque también tengo ganas de hacer otra vida Príncipe dos cosas en el chat de Fox Deportes el Lord mandó una fotografía donde saltaba Carvajal parece que medía uno diez y el central dos metros y le gana por resorte y la segunda lo que es saber retirarse a tiempo en el fútbol papá sí sí impresionante lo de Carvajal impresionante lo de Toni Kroos a ver vamos por partes las cosas como son este equipo de Real Madrid es el más grande de Europa el más grande de la historia porque en los momentos importantes se encuentra la forma de ganar ahora después de haber dicho esto ha sido tal vez una de las actuaciones más pobres de este Real Madrid a lo largo de Champions League sin embargo termina levantando el título hoy ustedes me venden a Valverde y a Chouameni y a Kroos la verdad es que jugaron muy por debajo de su nivel el primer tiempo jugaron muy mal y el segundo tiempo no generaron mucho fue un tiro de esquina y un error del Borussia Dortmund aún con esto encuentran la forma de capitalizar estos errores de rival con goles situación que no pudo hacer ni City ni el Dortmund etcétera etcétera así es que honor a quien o no merece pero yo no estaría echando las campanas al vuelo perdón que les desinfle su globo madridistas la actuación del Madrid ha sido muy pobre en esta edición de Champions League pero mira nada más rematar príncipe yo lo sigo imputando el Real Madrid en su peor versión según el príncipe no perdió un solo partido de Champions no perdió uno uno lo perdió fue lo primero que dije no 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 es que lo que dijiste que también vas a desinflar el globo madridista no encuentro un argumento sólido de tu parte para decir eso me venden que Valverde que Chumeli que Camavinga que pegaron 10 al poste o que Valverde que hizo hoy no hizo nada Valverde pero es campeón por eso inicié hablando así por eso inicié felicitándolos es el más grande de Europa sin duda pero hoy los del Real Madrid correron de salas de la redonda y acuérdate una cosa Marianito esto es acierto y error yo solamente digo algo te acuerdo yo solamente digo algo tiene razón el príncipe pero al bosque las ardillas pausa y vamos a punto final no no yo le voy a los pumas muy contento siempre parece fácil ganar pero es bastante complicado hoy fue la primera vez para muchos de los jugadores que estuvieron en la cancha no lo hicieron ver así pero que se brindaron fue un escenario muy lindo para jugar fútbol en fin la cancha espectacular y sobre todo la afición que estuvo apoyando que estuvo alegre que se lleva una gran actuación de la selección por lo que fue no más allá de haber dominado todo el partido o de haberse superado en su totalidad a Bolivia creo que fue un partido en la que se generaron opciones de gol que los dos equipos tuvieron opciones y que al final creo que la contundencia y el gran gol en esa idea que tuvo otra para definir lo que nos deja esta victoria veamos los partidos de la selección mexicana los próximos que tiene dos amistosos contra Uruguay y Brasil y luego empieza la copa el 22 de junio frente a Jamaica Venezuela y Ecuador en su sector príncipe tú y un servidor formamos el club de los optimistas del fútbol hace ya básicamente un año y me encantaría escuchar tu versión positiva de qué esperanza le ves a esta selección mexicana qué es lo mejor que presentan de cara a lo que se le viene esperanzas todas esperanza toda porque bueno es lo primero que se tiene que tener cuando estás compitiendo después me parece que la realidad es justa justa a qué me refiero a que no está muy por encima de los rivales pero tampoco está por debajo de ellos creo que le puede competir y ganar a Ecuador a Venezuela a Jamaica y en los preparatorios Uruguay hasta donde entiendo vendrá con algunos jugadores que estarán en Copa América algunos tal vez no haciendo una mezcla de un equipo para enfrentar a México y bueno creo que con Brasil ya será algo más cercano a lo que podremos ver en Copa América a mí me gusta lo que he visto me gusta el plantel veo cierta juventud y veo cierta experiencia en el equipo de Jaime Lozano y revisando los históricos contra equipos sudamericanos pues la verdad es que solamente Argentina y Brasil nos tienen de hijos sobre el resto tenemos ventaja sí incluso sobre Uruguay históricamente a pesar de que la selección uruguaya tiene muchos mejores resultados que la selección mexicana Armando nada más para preguntarte con respecto a cómo está el acomodo de los jugadores que llegan y se van porque en el Maurice Revelo hay futbolistas que están actualmente ya en Francia mira prácticamente todos los jugadores que vimos contra Bolivia exacto se van esos no van a estar la sub 23 es la sub 23 de cadena esa no va a estar en Copa América los que sí van a estar están en el CAR próximamente ya iniciarán concentración en Estados Unidos falta por incorporarse por supuesto Santi Jiménez que sigue de vacaciones Quiñones Reyes los de la América más o menos se va a ir conformando pero hasta el partido de Brasil estarán todos pronóstico contra Uruguay empate empate eres una buena persona saludos empate empate no te va a dar la otra mano tranquilo duerme tranquilo no lo sé bueno recuerden que tenemos el partido y lo presentamos a continuación don't miss this Wednesday on 5th friendly match Mexico against Uruguay broadcast in English as Mariano Trujillo says remember you have options nine east six Pacific Time Fox Deportes your choice your option pausa Armando Inter Miami sufrió con Lidl Messi y compañía Messi and Friends pero rescató el empate contra San Luis a penitas con lo justo goles de Jordi de Messi y de Luis Suárez ¿no? ex Barcelona el sello de la casa este gol que lo han hecho como 5 mil veces entre Jordi Alba y Messi la verdad no nos deja de sorprender pero San Luis se pudo haber llevado la victoria me parece que la dejan escapar y bueno ahí está el Inter ¿no? vamos a ver para qué le alcanza pero da muchas promociones defensivas pero todos en la MLS me parece que defensivamente ahí está la pero puedes tirar a la basura al trabajo de estos muchachos que juegan de mitad de cancha hacia arriba con todos estos errores me parece a mí si le costó un trabajo bárbaro al equipo de Messi and Friends mi querido Rodo pero ya con este gol de Jordi Alba por cierto lo revisaron en el VAR para darse cuenta que estaba ajustado en una posición válida creo que es un equipo que tiene un talento brutal pero atrás si son un desastre si mira y ahí veíamos el autogol también de Luis Suárez mira a mí me ha sorprendido honestamente Inter Miami yo dije con estos jugadores que calidad tienen lo sabemos todos no hay necesidad de explicar el historial que tienen los amigos de Messi que tanto le pueden alcanzar las piernas y lo veíamos con Luis Suárez en el primer partido contra el Galaxy con un dolor inconmensurable pero el tipo se ha fajado Busquets también Messi también a pesar de que no juegan todos los partidos el equipo sigue construyendo sigue sumando puntos ¿qué tanto le va a pesar por ejemplo la ausencia de Messi en Copa América? a mí me parece que bastante entonces quiero ver cómo cierra Inter Miami porque es muy necesario el cómo llega embalado para la postemporada para ver si puede levantar el MLS Cup que es para lo que lo contrataron Príncipe supuestamente Ángel Di María va a llegar según los rumores en Estados Unidos a este equipo ¿por qué se siguen reforzando de medio campo al frente cuando atrás se le ven los chones papá? Mira no tiene tan mala defensa está el Toto Avilés está Jordi Alba está el ex Boca Juniors el Chelo Veigant Cristóbal es el único digamos no tan conocido el ucraniano no tiene una mala una mala defensa ahí estaba Freire el ex Pumas que tuvo una lesión de rodilla creo que es más por el estilo de juego el equipo se parte mucho y como bien dice Armando en la MLS se prioriza el espectáculo y marcar goles y a veces los equipos quedan muy muy partidos y eso quedan expuestos defensivamente y por eso vemos partido de estrés contra tres no es que defiendan mal es que priorizan el ataque y a veces el equipo pues queda desbalanceado y le cuesta mucho trabajo me parece a mí a Busquets hoy y hacer lo recorrido que hacía por supuesto o a Jordi Alba como lateral no Busquets rema ellos tocan de primero para el gol ahí en medio está Redondo y está está Gómez el paraguayo que son extraordinarios jugadores o sea creo que vienen de lesión de lesión redondo así es que habrá que darle un poquito de tiempo finalmente están en primer lugar bueno totalmente de acuerdo con 35 unidades pausa y volvemos a punto final Lord remando contra corriente pero ahí va Toluca 14 años sin ser campeón y contratan a Jesús Gallardo un gran lateral o volante por izquierda ¿qué opinas al respecto? me gusta el fichaje me parece que será un intercambio con Maxi Araujo pues al final no le funcionó el plan de Isaías el tema del lateral de Pachuca que había tenido buena etapa con los Tuzos y a mí es un tipo de selección nacional es un gran fichaje para los diarios todavía no es oficial se habla de 5 millones de dólares más 2 de variables y es para ver qué pasa con Maxi Araujo en la Copa América en el tema en el tema fútbol este torneo no lo ocuparon mucho como lateral izquierdo de acuerdo muchos partidos del torneo jugando como volante por izquierda sí señor que lo hace bien también de hecho luce bastante pero este tipo fue titular en la selección mexicana y me parece que puede seguir siendo titular en la selección mexicana rinde bien en selección opiniones príncipe me puedo ilusionar después de 14 años de mediocridad por supuesto por supuesto este jugador es hecho en cantera entonces ya de ahí desde ahí ya vas ganando desde ahí ya vas ganando entonces este por supuesto que te puedes ilusionar ahora oye 5 millones más 12 en variantes que se esperen al buen fin a ver si le sale más barato es este impresionante lo que se paga en México con los jugadores 5 millones te voy a decir cuánto le costó al Toluca y 6 del Pachuca que jugó como 4 minutos 5 millones de dólares claro entonces ahí es donde dices no 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 en 5 melones lo venía el Pachuca algo sabía hubiera jugado en esta época si Mariano hubiera jugado ¿sabes qué? ¿sabes cómo le decía Mercader hoy? buenas noches Mercader que te vaya muy bien la encuesta ¿cómo quedó? fíjate Pachuca debe considerarse el quinto grande del fútbol mexicano la gente es conocedora sabe de fútbol 55% opina que sí votaste mucho ¿no? si es tú y tú también y aún así ganamos si es tú el Toluca mañana hay que volver a hacer esta encuesta para ver los resultados lo platicamos más adelante en otro programa bueno nos vamos al nombre del príncipe de mi Ceci de mi querido Armando y mi querido Lord gracias a continuación se quedan Control Sports Majo Montemayor Eric Fisher Grand Show no se lo pierdan a continuación no se lo pierdan